Hemos estado en una jornada ardua de matrícula en la cual hemos recibido todos los padres de familia de las diferentes comunidades aledañas a la ciudad de Danlí. Los cupos o los espacios en la jornada diurna se han terminado en lo que es el ciclo básico, el séptimo, octavo o noveno. Tenemos espacio en la jornada nocturna para aquellos alumnos que por X y Y razón no pudieron accesar al sistema diurno. Los estamos esperando, ellos pueden venir a matricularse en el transcurso de 8 a 9 de la noche. Aquí se estarán atendiendo para poder darles ese espacio que necesitan en tanto en séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y dodecimo grado. Tenemos informática, tenemos BCH, entonces los espacios que están son los que el alumno o la gente quiera superarse. Así es, no, es que recuerde que para la jornada diurna ya hay áreas ya específicas. En la jornada nocturna tenemos informática, BCH, contraria de finanzas y donde tendríamos un mínimo espacio sería en la jornada expertina en algunos décimos, pero donde sí hay espacios donde ellos puedan venir a recibir su conocimiento es en la jornada nocturna. Así es, yo creo que estamos logrando el objetivo primordial que es mantener o aumentar la matrícula del año pasado. Claro está que los 12 séptimos están casi de 37 alumnos por aula, ya casi no hay espacio para otro alumno, una por el espacio, otra por el mobiliario, pero ahí estamos trabajando para darle, para ofrecerle a la población educación de calidad, no solo de cantidad y que el padre de familia se sienta bien atendido. Estamos siendo un poquito benevolentes porque de repente mucha gente salió a acostar café, a sacar su cultivo para poder matricular a sus hijos, darles el estudio. Sabemos que la situación ahora en día no es muy satisfactoria, entonces hemos dado espacio, un espacio con paz y todavía el día de ayer, estos días han estado llegando el padre de familia a hacer la matrícula de sus hijos. Y igual aprovechamos el medio para invitarlos de que las puertas del Instituto Departamental de Oriente están abiertas para que el padre de familia pueda venir a hacer su matrícula en la jornada nocturna donde tenemos espacio. ¡Gracias!